Que corra el tema, que corra, que corra. Lentamente, rápidamente, dependiendo de cada uno, a un centro importante, porque como ciudadanos, señores, nos convoca a todos a ver y también a opinar. Este es el propósito de que el día de ayer, si yo en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sometió a votación el tema de la esperalización del autocultivo, ya sea para, no sé, un consumo de salud o privado de recreación, de alguna forma, por así llamarlo, ¿no es cierto? De eso se tomaron varios puntos. Tres importantes. Uno, nos vamos a quedar en el autocultivo, que es lejos lo más importante en esto, como poder empezar, ¿no es cierto?, como poder iniciar en este país, ¿no es cierto?, que le he dicho muchas veces, ¿no?, a este tema que ya pasa a ser una tramitación. ¿Eso es lo que ya está aprobado en esta Comisión, el autocultivo? Exacto, esto ya está aprobado. El titular ya sería, por ejemplo, en algunos medios de comunicación, que evidentemente ha repercutido en nuestro país. Comisión de Salud rechazó indicación que considera ilegal el autocultivo de la marihuana sin autorización. Eso ya lo llevaba, y lo estamos viendo en una gráfica de un metro, ¿no es cierto?, como uno de los medios de comunicación que ha llevado el tema en estos días. Ahora aclaremos a la gente, Cami, cortito, que esto no es para que la gente tienda a confundir, escucha el pasar, ve la noticia pero no la oye, no es que se haya despenalizado el autocultivo. En la Comisión que está investigando, se dio el pito bueno, digamos, a esta observación, pero esto va luego a la Cámara de Diputados, luego va al Senado y reciben, de ahí podríamos tener una ley. Falta mucho, no se ponga a plantar su plantita todavía. Todavía. Aguántese. Y falta mucho. Y la que tiene, sígala escondiendo. Claro, a ver cuando están resueltos un par de puntos, no todos los que están... Están pre-resueltos, digamos. No están ni siquiera resueltos. Falta mucho, sobre todo en lo concreto, chiquillos, porque son 81 indicaciones, son demasiadas, queda para rato todavía. Son tres las que ya se conversaron, las que se aprobaron puntualmente y que es lo que les estoy diciendo para comenzar, es el autocultivo. ¿Ya? Bueno, una persona también importante, no sé por qué, un diputado se quiso pronunciar respecto a esto que estamos hablando de la despedalización del autocultivo, de la de CEL, señor Víctor Torres. Y estas son las declaraciones que quiero pasar a leerles a continuación. Él es parte de la comisión y nos dice, quedaría garantizado el autocultivo con lo que logramos aprobar. Lo que no está establecido hoy día en porte y tenencia son las cantidades. Ese es otro tema, ¿no es cierto? Pasaría a... Porque miren, yo quiero puntualizar en algo. Pues hablaba de seis plantas al comienzo, ¿cierto? Exacto, pero una de las cosas es el autocultivo y lo otro es el porte, ¿cierto? Ajá. Acá lo que dice en el fondo una de las tres indicaciones es que si a ti te pillan, ¿no es cierto?, en la calle, en cualquier lugar, en una situación habitual, en donde tú estés con tu mamá y te encuentras portando marihuana, de alguna forma tú tienes que demostrar que esto te lo vas a fumar con el tiempo, ¿cachai? No te la vas a llegar a mandar toda de una, ya sea, no sé, demostrarlo con un carné o una licencia, más adelante tengo un poquito más detallado para que podamos conversar y debatir entre nosotros mismos, pero es importante que esto sea a corto plazo, ¿ya? Esa es una de las indicaciones, una de las tantas indicaciones que hay. Ahora, muy bien, en el proyecto original, y hablando un poquito de gramos, de plantas, para manejar ya un poquito más de forma técnica esto, el proyecto original dice, para ser exacta, uno podía aportar 10 gramos de cannabis, ¿ya? Eso es lo que se pedía en el proyecto. Exacto, esto es el proyecto original, y el cultivo serían 6 plantas por hogar o un metro cuadrado de cultivo. Eso era originalmente. Esto es lo que, exacto. Ahora, perdón, hay plantas así y hay plantas, bueno, que son así como las torres gemelas. Claro. Es lo mismo, ¿no? Una araucaria de marihuana. No, y una guapa muy alta, sí. Este era el proyecto original, ¿y cómo es el...? Esto llega, exacto, esto llega así, planteado de esta forma. Ajá. Y lo que pasa es que existe una tremenda modificación de forma directa acá en nuestro país, que es la siguiente. Ya de 10 gramos pasamos a 2. ¡No! Sí. Es que tú no te vas a consumir 10 gramos de marihuana con tu plazo, gorda. Pero te lo puedes consumir en, no sé, un mes, dos meses. Pero es que por eso te lo puedes comer, puedes hacer aceite, puedes hacer brownie, puedes hacer mantequilla, puedes hacer tantas cosas. Pero por eso, por eso lo que habla la Cami es que al corto plazo, al corto plazo uno puede aportar 2 gramos. Yo creo que igual al principio cuando dijeron y plantearon los 10 gramos y las 6 plantas o el metro cuadrado de plantas... Eso es harto... Sí, yo considero que es bastante. O sea, 10 gramos, ¿andás teniendo 10 gramos mucho? Ah, en la calle sí, porque no... ¿Cuántos picos hace uno con 10 gramos? A menos que vayáis a una reunión de fumeta y te vayáis fumando. Además. Bueno, ya no son 10 gramos, son 2 y ya no son 6 plantas por hogar, ahora es una masa. Yo a lo que voy es que yo creo que hasta las personas cuando al principio llegaron es como cuando uno va a un trabajo a negociar. Mira, yo cobro 1, pero en realidad te cobro 1 y medio. No, tiraron el techo pasado para luego. Ellos yo creo que querían llegar a los 2 gramos de porte. Ahora, 2 en lo que tiene que ver con el consumo personal es más que suficiente, está bien. O sea, si tú decís 2 por día es harto. Al menos como dice la PECA te vayas a ir, no sé, un mes a Machu Picchu o no, bueno, no puedes. Pero un mes a algún lado... Ya, pero 2, ¿cuántos pitos? ¿2 pitos? ¿2 pitos? No, 2 gramos son como 2 cogollos más o menos. Ya, pero de un cogollo ¿cuántos sacan? De un cogollo yo creo que calculo, no han cortado. ¿Cuántos qué? No, de un cogollo yo creo que sacan unos 2 o 3 pitos. Ya, pero espérate. Oye, pero mira. Vaya la cantidad exacta, estamos de acuerdo en que 2 gramos es una cantidad más que suficiente. Por ejemplo, yo tengo una información que la pueden chequear ahora, que por ejemplo, una planta que de indoor o ¿cómo se llama? Automática, que crecen en menos tiempo. Acá, no sé qué. Son entre... dan entre 50 y 80 gramos. Y una planta en el exterior, que no sea automática, da entre 300 y 500 gramos. Ah, chuta. Es harta la diferencia. Bueno, eso nomás quería decir... Gran dato. Me retiro por un instante. Me retiro. Bueno, pero hay otros puntos que son importantes, que vamos a ver si está dentro de las indicaciones que van a ser aprobadas como las acabamos de mencionar. Camila, ¿puedo preguntar? Porque Lama, Lama no está con nosotros, está en los Estados Unidos. Entonces, lo llamamos para preguntarle a Lama y lo tenemos al teléfono. Lama, ¿te enteraste de que ahora parece que se va a poder autocultivar la marihuana? Lama, Lama, gracias. A raíz de lo que tú dices... Se fue a California, de una. Yo encuentro que ese es el punto más importante y de verdad que yo le agradezco. Porque primero le damos un golpe al narcotraficante gigante. Y segundo, si el día de mañana mi hijo fumara marihuana, yo prefiero que lo venga y lo saque del jardín de mi casa, ¿verdad? Que ir a estar metiéndose en lugares que no conoce... Y comprando quizás qué cosa. Y que puede salir perjudicado. Yo en lo personal, es una opinión mía, personal, encuentro que vamos avanzando. O sea, es más, desde todo punto de vista y tomando como base la realidad de que la gente fuma marihuana, que la marihuana existe y todo lo demás, o sea, entendiendo que ya, o sea, no nos hagamos los hueones. Así es la cosa. Esto me parece que es un proceso de reconocimiento evolutivo de parte de una sociedad hacia sus integrantes. O sea, para que no nos están mirando las hueones. Y ojo, que es importante que los papás sepan, porque de repente hay padres que tienen hijos adolescentes que agarran a un menor de edad portando marihuana, sea 1 o 0,5 gramos de marihuana, los que pagan son los padres. Exacto. Así que a preocuparse y a meterse un poquito más en la vida. Oye, pero aterrizando el tema, porque uno de repente habla desde afuera y no hace esta pregunta, ¿no?, en su círculo. ¿Cuántos de aquí, del público, por ejemplo, cuántos fuman marihuana? Levanten la mano. ¿Cuántos? ¿1, 2, el 50%, el 60%? No, pero el caballero se hace. Sí, también. Y del panel, ¿cuántos han probado la marihuana? ¿Acá? Sí, sí, lo han probado. El 99%, si no fuera por Mati. Casi todo. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que es bueno interesarte en este tema. A mí me parece que esté en la palestra siempre. Bueno, el otro día lo conversamos también con el tema del sexo. Es importante al menos que esté. Ahora está en un proceso que es súper importante de tramitación aproximadamente, de un año. Pero es importante que esté. ¿Cómo los puntos que voy a pasar a contarle, chiquillos? Solo un pequeño paréntesis. Esto lo digo desde capacitaciones que he estado tomando por un proyecto, aunque no tenga que ir con esto, pero que he tenido que aprender respecto a las plantas maestras o las plantas de Antioquia, como siendo la marihuana una de ellas, que es una planta sabia, es como una planta diosa. ¿Ok? De ahí su poder. Una planta de poder. Sí, una planta de poder, derechamente. De ahí, digamos, toda su convocatoria. Y lo que está, bueno, ¿saben qué? Pero esto, por favor, traten de sumirlo. Fuera de toda discusión, es que se pueden hacer una gran cantidad de cosas con estas plantas. Desde comida, ropa, aceite, alcohol, medicina, champú, cremas. Hay que entender que si bien la ley permite que uno, si tiene 18 años, ya puede ir a la botillería y si quiere comprarse todos los copetes que están ahí en la muralla, si se trae la plata, uno no debiera fumar marihuana a menos que tienes de 22 años en adelante. Ahí ya es la responsabilidad tuya. Pero antes de eso, es muy nociva para el cerebro, para el corte del lóbulo frontal, que es el que tiene la desinencia de las decisiones de la persona. Aquí está la voluntad de la gente. Y trae problemas a eso. Eso está fuera de toda discusión. Ojo con eso. Si ya se desfinaliza, bacán. Evolucionamos. Crecimos. Es ridículo llevar a alguien preso, me está fumando un pito. La gente podría pensar que usted es un poco más liberal en ese tema. Y no, tiene sus aprehensiones con eso. Pero tengo aprehensiones no en términos liberales, sino que sobre la información. Porque una cosa es ser liberal y otra es darte una guagua que te haga daño. O sea, poquito hace daño igual. Entonces, si las personas no deberían hacerlo. Bueno, interrumpimos a la Cami porque la Cami va a seguir con la próxima indicación polémica. Cami. Ya, chiquillos. Sí, esta es una de las indicaciones más polémicas. Vamos a ver si esta va a tener la aprobación o no. Quiero saber su opinión. Esto tiene que ver con la licencia de producción y comercialización. ¿Ya? Ah, con marca. Escuchen bien. No quiero salirme de ningún punto. Así que, perdón, pero voy a pasar a leer. Propone un permiso para la siembra, cultivo, cosecha, industrialización, almacenamiento, traslado y comercialización de cannabis para uso medicinal, recreacional y fines de investigación científica en el domicilio particular. Los laboratorios y farmacias podrán vender marihuana para consumo personal en el domicilio particular, por lo que deben disponer de un registro con nombre, apellido del consumidor, profesión, domicilio, subidentidad y fecha de nacimiento. Un poquito ahí tienen que ver los datos personales. Claro. Dale, dale. Pero que hay una libertad controlada. Es como, les vamos a dar libertad, pero tienen que venir a notarse. Claro. Ha funcionado, ha funcionado en Uruguay. Sí, exacto. En Uruguay hay clubes de, no quiero... Pero es rara la libertad, po. En el fondo tú te registras. No están dando ninguna libertad. Claro. Pero no estás hablando del autocultivo, estás hablando de la comercialización, de la producción. Si tú quieres ir a comprar, si tú quieres ir a comprar a un lugar establecido, tienes que estar inscrito con tu ruta, sabes, la huella, tu adena, te vive, los tomados bonitas. Si no la quieres cultivar, la vas a comprar y es normal que te registres. Esa es la gran diferencia en legalizar y despenalizar. Claro. Claro. Si fueran legales, como las manzanas son legales, sí. O sea, ¿qué haces con las manzanas? Se quiere instalar ti por la raja. Claro. En cambio, a ver, bueno, no. Cierta persona, en cierto contexto y de cierta forma.